La verdad que otro éxito de Patricio, ¿no es cierto? Porque en poquito más de un mes, el segundo libro que presenta y la oscuridad que cayó sobre Torkin, ¿no? Ni más ni menos que en el título del libro, en el nombre de nuestro pueblo, que como él decía, va a estar recorriendo diferentes ferias de libros internacionales, con lo cual es una alegría para la biblioteca de Torkin que un actor local hoy esté presentando su libro en nuestra localidad. Y bien local, porque escribe en Torkin desde los 12 años. Sin duda, y por ahí leyendo alguna de las historias que tiene la oscuridad que cayó sobre Torkin, él habla de las calles de acá de Torkin, habla de la calle Meguino, de la calle Belgrano, habla de la plaza, del parque Norte. Así que la verdad que una alegría, porque más allá de que a los que nos gusta por ahí la lectura, uno se imagina las cosas cuando lo lee, y mucho más cuando es un buen escritor, esto nos hace no solo imaginarnos, sino que nos hace pensar en los lugares que nosotros conocemos. Con lo cual está buenísimo y los invitamos a todos los que quieran conocer la obra de Patricio, acá en la biblioteca están sus obras, y si no podemos hacer el contacto con él para que las puedan adquirir. Bueno, y es una buena manera de que se desarrolle esta actividad en la biblioteca, porque ayuda a jerarquizar, le da sentido a todo el esfuerzo que se lleva adelante. Seguramente, fíjate que inauguramos el salón prácticamente con la presentación del libro de Patricio, reinauguramos este hermoseado que le hicimos al salón, y hoy nuevamente con una presentación del libro que ni más ni menos que lo que le da vida a la biblioteca. Y ver la gente de Torkin que lo acompaña, y gente joven que ha venido hoy acá a estar con él, y a escuchar sus historias, y a conocer un poco más de su libro. Ya nos ha contado que próximamente va a tener un libro publicado en otra edición, así que la verdad que muy contentos y esperemos que se siga dando así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!